le dio un código a ver qué le parece habla del miscan también el santuario miscan son todas las operaciones que estuvimos leyendo todo hace cinco operaciones que venimos hablando del miscan ahora cuánto duró el primer miscan en cuanto el primer de tamigdas 420 años cuando 420 410 pero para que lo vean 410 420 cómo se dice el miscan el miscan el santuario miscan cuánto suma la palabra miscal el negro es el mejor no el verde 830 este suma 40 830 suma 420 40 esto suma 300 le dije muy bien esto suma 20 y esto suma 50 vamos a ver 340 360 410 lo ven y cuánto duró el betamigdas 410 años lindo es el nombre y eso es lo que duró en teniendo hasta aquí este fue el primero el segundo es verdad que está más jugadito pero el lindo simpático el segundo cuánto duró 420 se dice cómo se dice a miscan si ponemos a miscan hoy yo que tengo solamente la ja y más nueva no sería otro 5 no o sea tengo 420 más 5 ahora es verdad que jugó un poquito pero sumó la vale sumar las letras de la palabra 1 2 3 4 5 tenemos 410 mala la ja y si el 405 415 más las 50 420 entendieron que a miscan sumaría 420 ahora cómo se llama el miscan miscan a edut porque se llama miscan a edut santuario del testimonio que estaba dentro del colegio 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 cuánto suma a edut 830 estas 5 estas 70 estas 4 estas 6 y estas 400 también 406 410 no dice bien a edut 470 479 lo ven qué es 479 desde que se inauguró el miscan donde se inauguró el miscan en el desierto hasta que no dejó hasta de funcionar y se cambió al betamigdash hubo 479 años justo 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 la cantidad de ellos que duró el miscan ya 479 es todo lo que duró el miscan 410 es lo que duró el primer betamigdash y 420 lo que duró el segundo betamigdash se entendió y lo encontramos en los tres numeritos una fue miscan otra fue a miscan y otra fue a edut se entendió tiene un código simpático tres palabras con código